La imagen no le acaba de morir de cáncer. Bueno, batazo profundo por la jardín central, la va buscando rápidamente. Elie Hernández sigue buscando, da un salto, no puedo. La bola choca contra la pared. Van a notar dos los tigres. Ya viene Alfaro desde la segunda. Bueno, detuvieron a Aristides Aquino. En la tercera hay un doble remolcador. Hitman Reservas, el banco oficial de Lidon. Y el juego 5 a 5. Batazo enorme aquí de Alfaro. Perdón, de Robert García. Con todo el terreno que cubre Elie Hernández. Así que nos ha dado demostraciones aquí extraordinarias de fildeo. Miren desde dónde arranca y a dónde termina colocando la pelota el nativo de San Juan de la Maguana, Robert García. Ahí está una vez más Hernández. Que todo el mundo sabe las grandes condiciones que tiene como jardinero. Y ahí está arrancando desde la intermedia Alfaro. Miren lo cerca que venía Aristides Aquino cuando ahí deciden pararlo. Que hizo bien Manny Martínez en pararlo. Sí, pero el disparo de retorno llegó rápido. García iba para la tercera. Lo que pasa es que Marmolego estaba aquí.